El talento, no se puede negar, la disciplina sin el talento. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Este es un video que me han pedido mucho y yo he estado como esperando para reaccionarlo en un momento adecuado, pero creo que me ha estado pasando el tiempo y he estado reaccionando a canciones más nuevas. Creo que este video es muy importante también para entender a The Warning. Así que acompáñenme a ver a Ted University of Nevada, The Warning. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la razón por la que no paré hasta que se terminó la canción es porque de verdad que quería escucharla completa. Me dio mucha nostalgia empezar a verlas y ver que ha pasado tanto tiempo y que desde ese entonces eran tan disciplinadas y con tanta determinación han conseguido lo que han querido gracias a su disciplina, gracias a su pasión por la música. Y se puede ver, es evidente, mirando a cada una se nota como la entrega que tienen hacia lo que querían lograr. Es muy bonito como ver eso y ver hoy en día lo que ya son. Han continuado con esa determinación, se han ido moldeando cada una mejor en lo que hacen, pero desde ese entonces ya lo tenían muy definido y se ven muy jovencitas. Obviamente siguen siendo muy jovencitas. Es como ese contraste de hace unos buenos años y ahora. Me parece que en ese entonces también tocaban con muchísima fuerza, con muchas ganas de llegar a lo que querían hacer. Es lo que son hoy en día y no, esto está increíble. Vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Hola, somos la alerta. We are three sisters with a passion for music. I'm Alejandra. I'm Paulina. And I'm Daniela. We feel so honoured of being here playing for you. Thank you so much for the invitation. We are especially excited because we already finished our first original album. And the songs that you're going to listen today are part of it. We're going to tell you a little bit of what's it about and why we love what we do so much. Our album is basically about the 21st century and its society and some of the things that we would like to change about it. Hence its name, 21st century blood. We worked really hard on this album. We put so much time and care into it. And sure, we took a very long time making it since we were extremely careful to never lose sight of what we wanted our first album to be like. And thanks to all the people who helped us get what we needed, it was possible. Yeah, and we've had many offers and requests from people who wanted to be a part of our journey. But they always wanted to change an aspect of who we were and what we wanted to do as a band in the business point of view. And that made us feel very disappointed because, I mean, why would we have to change ourselves to be successful? So this album is a result of us completely ignoring those people and doing our own thing. Because, thank you, one of the most important things to us is staying true to ourselves and what we want to do as musicians. I mean, of course, we did listen to those people and what they had to say. But in the end, we didn't go with it because they wanted to change us for the wrong reasons. For us, music is born through feelings and inspiration. It's art and it's our creative output, not just business. So, this next song is called When I'm Alone. Ok, antes de que vamos a entrar en When I'm Alone porque no estoy preparada para esto. Lo que ellas acaban de decir en todo este mensaje es muy fuerte. Primero que todo, son muy jóvenes para tener tanta determinación y como tan centradas en lo que ya querían hacer. Desde ese entonces, como hablan con tanta propiedad, sé que muchísima gente no le importaría cambiar su esencia o cambiar lo que sea que tenga que cambiar para volverse famoso. y que ellas de pronto dijeran, no queremos seguir esos pasos, queremos ser nosotras mismas y hacerlo a nuestro ritmo, pero a nuestra manera, tratando de ignorar todas esas opiniones de pronto de otro lado y centrarse en lo que querían. Escucharlas hablar con tanta determinación, wow, genera respeto y mucha admiración, muchos sentimientos encontrados. Vamos a ver When I'm Alone. ¡Suscríbete al canal! 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 las de Pau y también hay que destacar qué manera en la que tocaba la batería antes pareciera que estuviera dando golpes impresionantes de esa como efusividad que tenía por dentro de sacar toda esa pasión por lo que estaba haciendo. Dani también creo que su voz ha dado unos pasos gigantes a pesar de que la escucho y digo guau qué bien sonaba en ese entonces y qué bien suena ahora obviamente se ha ido perfeccionando porque los años y la experiencia te hacen llegar a tal punto en el que pues destacas más en algo te vuelves mejor pero de todas maneras siento que están muy sólidas en ese entonces eran muy sólidas hoy en día muchísimo más sólidas pero siempre con mucha determinación all we have accomplished is thanks to a vital part of us as a band our family and we are very grateful for that family has been and still is the most important part in this process we have been through highs and lows together and keeping this trust or love or whatever you want to call it keeping it intact is extremely important to us because everything we have done has been because we as a family have stuck together and by family we don't just mean our parents which of course have been our main supporters through all of this and without them we wouldn't be here today but by family we mean our special team that is always there for us and all the people we have worked with and of course all the people who have supported us through this incredible journey and now we value all the work that is behind every album we listen it's really shocking how we as music listeners don't really notice all the extremely hard work that is put into making an album and even though we still it still has a huge impact on us I mean you can't deny that there's always that one song that can make you happy just by listening to it or give your courage when you need it music is that one companion that will always be there through everything the one who will know exactly how you're feeling music is passion music is hope music is life we want to thank you all for your time and we're gonna say goodbye with this last song called survive you have the world osea el talento que ellas tienen las bases que tienen hay algo que es tu talento y lo centrado que puedas estar en referente a esto los jóvenes que eran en ese entonces y lo determinadas que fueron de decidir continuar este camino sabiendo los jóvenes que eran lo la cantidad de obstáculos que se podían presentar que podían fácilmente decir hasta aquí llegamos y decidieron fue aferrarse a ese sueño y es lo que están queriendo decir a todo el mundo ese sueño es lo que lo que todo el mundo debería hacer aferrarse a sus sueños seguirlos no es fácil pero creo que el mensaje es muy claro y creo que esto está increíble canto me ser y que daramos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a tocar, no están improvisando absolutamente nada, en ese entonces mucho más jovencitas, ya cada una estaba supremamente entregada a su instrumento y podría decir que cada una súper pro con su propio instrumento y la manera en la que tocaban y la manera en la que tocan hoy en día sigue siendo muy explosiva como con esas ganas de salir a rockear realmente y a llevar ese mensaje de tu música en el caso de ellas, de su música a la audiencia de esa energía, de ese bonito mensaje de luchar por los sueños entonces cuando ves todo esto te das cuenta que como muchos ha sido un proceso de muchas etapas difíciles, de muchos obstáculos pero se han aferrado a lo que han querido y hay indudablemente una disciplina indudablemente pasión indudablemente talento para poder hacer esto porque por mucho que seas bueno en algo también tienes que tener ese gusto y tienes que ser bueno en eso para que te vaya bien no simplemente sabiendo hacer algo va a asegurarte que vas a ser bueno tenían todas esas características para poder continuar y luchar por sus sueños me gustó también el título que dice you have been warned has sido advertido que es como el el lema de lo que es en sí la agrupación una vez empiezas a escucharlas no las dejas de escuchar hacen música muy buena hacen un estilo único que no es parecerse a x o a y sino que están tratando de llevar un sonido diferente muy propio con canciones propias que es lo que yo aplaudo también muchísimo porque no es fácil escribir canciones y hacer la música en piano clásico y después pasarla a batería guitarra eléctrica y bajo o sea tienes que ser muy profesional para hacer todo esto así que para mí mucha admiración un vídeo más que me genera mucha me generó mucha ternura de verdad verlas tan jovencitas y como tan determinadas tan centradas en lo que querían con esa visión a largo plazo de lo que querían lograr sus sueños todo esto y pues yo como como una fan me parece que es increíble que existe este vídeo y es increíble ver todo lo que han podido lograr así que gracias por acompañarme una vez más a una reacción por favor vayan y me dejan saber cuál debería ser mi próxima reacción de The Warning no dejen de irse a suscribir al canal de ellas y vayan a suscribirse a mi canal denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos vídeos y nos vemos en la próxima chao chao